Buen día a todos, un día largo ha sido hoy, un día largo ha sido ayer y bueno, yo lo primero que quiero decir, la gente que me acompaña, que son muchos me acompaña prácticamente todo el departamento ejecutivo mi director interino de obras públicas, mi director de asuntos jurídicos mi director de servicios sanitarios, mi director de comercio el presidente del consejo del liberante, mi secretario de gobierno el doctor Di Mantova, mi jefe de legales el general Paulini, mi secretario de seguridad el contador Atencio, Silvina y mi secretaria de hacienda mi jefe de compras, mi director de delegades de Arroyo Dulce y por supuesto concejales y concejales de la oposición a quien mucho le agradezco que hayan venido para que estén al tanto del tema bueno, el tema que vamos a tratar hoy que es un tema que sí es preocupante para la comunidad de Salto y lo que nos ha pasado con una empresa van a exponer los distintos funcionarios que tengo aquí en la mesa la mucha preocupación que tiene este intendente y lo que está pasando con esta empresa que nos ha fallado notablemente una empresa que está trabajando, que trabajaba en Arroyo Dulce o empezaba a trabajar en Arroyo Dulce tiene una cantidad de obras privadas que bueno, que tampoco van picoteando de un lado a otro no puedo decir la palabra estafa pero sí de irregularidades importantísimas irregularidades importantísimas me refiero a la empresa Sedvial que van un día a una van un día a una persona que que sacó un procrear pobrecita y le hacen una pared mañana después están en un supermercado pasado están en otro lado y han tocado varios y mucha gente de Salto confiando en ellas le dio parte de su dinero para que ellos trabajen evidentemente esto es privado ya después nuestro director de comercio va a explicar porque le hemos clausurado la sede también que tienen acá al lado del Banco Santander pero nuestra preocupación es que no han cumplido con nosotros como han tenido que cumplir y nosotros estamos preocupados evidentemente no han cumplido con nosotros en la medida que nosotros la hemos esperado la hemos recibido hemos estado en la localidad de Arroyo Dulce una obra si no me equivoco de 60 60 millones de pesos 62 millones de pesos se les entregó que ahora lo van a explicar se les entregó el 30% que corresponde por ley el 30% que corresponde por ley y no lo han cumplido para nada así que ustedes sacarán las conclusiones de lo que es esta empresa muy mentirosos no quiero ponerme cometer algún exabrito de ser muy sinvergüenza ustedes sacarán la cuenta pero así no podemos seguir tenemos las pruebas necesarias para poder actuar nuestro juez de falta está trabajando y los distintos funcionarios están trabajando para que esto no esto es la primera vez que nos pasa en mucho tiempo es la primera vez que nos pasa en mucho tiempo no en muchos años eran muchas las obras que teníamos esta empresa se presentó fue la única que se presentó fuimos al consejo del liberante el consejo del liberante de muy buena forma con mucho agradecimiento la sacó por unanimidad pero después no pasó nada la empresa no trabajó se dedicó a trabajar con los privados le juntó la cabeza a los privados porque sacó plata 10 millones de un lado 2 millones del otro lado empleados municipales que dieron toda su que sacaron un terreno en creave que hacer le hicieron una pared como para conformarla van picoteando de un lado a otro no puedo decir la palabra estafadores todavía pero es un desastre total por eso yo quiero que el pueblo saque sus conclusiones que se atenga que se atenga porque son muchos los damnificados a este momento y siguen apareciendo que se atenga de darle trabajo a esta gente que se atenga de darle trabajo a esta gente porque esta gente no cumple con nadie con nadie ni va a cumplir tampoco dicen que sí son es todo raro lo de esta empresa esta empresa vino de la zona del movimiento popular neuquino de allá de Zapala no sé de dónde vino es la única que se presentó se presenta por el boletín oficial entonces yo le voy a dar la palabra a los que saben yo hago la parte política y he estado en este tema que realmente me tiene muy preocupado muy nervioso nosotros sabemos lo que tenemos que hacer pero que los privados sepan lo que tengan que hacer y no le den más obra el pueblo de Salto no le den más obra a esta gente no le den más obra porque esta gente bueno me cumplieron puede decir uno hicieron una pared allá en los dos departamentos que tenía están construyendo también en otro lado están construyendo vienen pero con la misma gente rotan con la gente rotan con la gente creo que es así a lo mejor me equivoco pero son son sinvergüenza a lo mejor es una palabra que cometo un desabruto pero tienen cierto grado de de sinvergüenza esta es la palabra después que hablen ellos que hagan el descargo y si me tengo que rectificar en algo veré nosotros estamos trabajando para hacer las cosas de la mejor manera posible así que yo le cedo la palabra al primero que quiera hablar que no sé quién va a ser va a hablar el abogado municipal que hable el abogado municipal bueno buenos días para ordenar un poco y poner en conocimiento cuál ha sido el procedimiento administrativo hasta llegar a esta instancia que comentaba el intendente hacer público de cómo se llegó a la adjudicación de esta empresa la obra es la de distribución de agua en la localidad de Arroyo Dulce que tramitó por una licitación pública que fue la 13 del año 2021 en donde viene con un proyecto aprobado de la provincia el proyecto de obra viene aprobado con la provincia y se establecieron para cumplimentar por parte de los interesados ciertos requisitos que también estaban establecidos por el ámbito provincial que fueron los que se verificaron al momento de la apertura de sobres fue la única empresa que cotizó por eso subió por normativa al consejo deliberante para que pudiera verificar también las condiciones y antecedentes de la empresa que cumplía con los requisitos que se establecía es una empresa que tiene una inscripción precalificada en el registro licitado de la provincia es una empresa que presentó antecedentes con AISA y otras obras en donde no tenía antecedentes en el municipio pero la primera vez que se presentaba estaba inscrita como registro en el registro licitado municipal y cumplía con los requisitos como para ser adjudicada y ese fue lo que sucedió a partir de la adjudicación recibe el anticipo financiero para comenzar la obra que es lo que está establecido por normativa tanto por la ley orgánica de las municipalidades como por la ley 6021 que es la ley de obras públicas provincial y bueno firma el acta de inicio de obra y en la inspección de obra se empiezan a verificar atrasos que hay por ahí y Sebastián que está presente en la mesa va a poder aclarar un poco la parte técnica a partir de esos atrasos que se venían verificando ahora 10 días atrás se los notificó personalmente a través de una cédula municipal intimándolos a regularizar el plan de trabajo y a regularizar la obra que venía con trabajos demorados y además se notificaron ellos no solo personalmente sino a través de una carta de documento que recibieron en la oficina que tienen constituida en la localidad de Salto que también era uno de los requisitos que establecía la licitación que era tener asiento y domicilio en la localidad que eso ya lo habían cumplido y a partir de las intimaciones y del inicio de obra con atrasos se continuaron las inspecciones y las verificaciones a través de la dirección de servicios sanitarios ahí por ahí Sebastián va a poder comentar cómo se hizo cómo sigue y después mis compañeros explicar cuál va a ser el procedimiento y la decisión que ya se ha tomado administrativamente para asumir el municipio tomar su cargo la obra para culminarla que es el compromiso que tenemos asumido con la localidad y es el objetivo que tenía el proyecto original buenos días cómo le va yo voy a hablar más o menos del tema de la obra esta empresa entró en un cumplimiento de lo que es el plan de avance de obra que se certifica digamos mes a mes vos tenés que hacer X porcentaje de obra bueno esta empresa no lo ha ido cumpliendo fue notificada en su momento y ya después fue intimada directamente y hasta ahora no hemos tenido una respuesta favorable de la empresa así que bueno vamos a ver cómo seguimos yo quiero llevarle tranquilidad a toda la gente de Arroyo Dulce la obra va a continuar la vamos a hacer por administración la vamos a hacer acá el intendente me ha autorizado la vamos a hacer nosotros ya con nuestra gente bueno vamos a hacer un equipo de trabajo junto con la gente de Arroyo Dulce yo debo tener un pequeño toque porque envié a capacitar a dos personas a Carrué para que entiendan todo lo que es electrofusión porque nosotros no teníamos gente capacitada y da la casualidad que la envié justo a capacitar hace dos meses más o menos así que ya tenemos gente idónea para hacer la obra y bueno y le avanzaremos vamos a seguir con ese tema eso es más o menos la parte la parte mía digamos así bueno buen día poquito para redondear lo que había adelantado Eduardo cómo sigue esto administrativamente hoy está firmando el intendente el decreto de rescisión contractual con la empresa después de haber tenido todo un recorrido de llegar hasta acá y verificar el incumplimiento de los pliegos y los contratos que se firmaron oportunamente con lo cual y a partir de esa fecha del día de hoy ya el municipio toma su cargo la obra como bien adelantaban mis compañeros lo que se está haciendo también paralelamente a eso que no es más importante es acordar con la empresa desvinculada un plan de trabajos para culminar la parte que le correspondía hacer a ellos y que no están cumpliendo nosotros vamos a hacer ese intento también y además poner en conocimiento a toda la gente de que vamos a hacer una presentación en la justicia a los fines de que se determinen eventuales comisiones de delitos porque somos funcionarios públicos y así nos cabe esa obligación así que bueno es decir el tránsito administrativo culmina con el acta de rescisión y el decreto que pone fin a la relación contractual con la empresa y además el municipio como decía mis compañeros asume la dirección de la obra por administración bueno ahora va a seguir con bueno que tal buenos días buenos días a todos los presentes a la audiencia bueno con respecto a la clausura de la oficina en la sede de acá calle buenos aires procedimos de la siguiente manera cuando se presenta la oficina en la oficina de comercio a iniciar las gestiones administrativas se hace una alta provisoria e intimándolos a un plazo de 90 días a presentar toda la documentación restante que lo único que le faltaba para tener la habitación final era el croquis del lugar el 16 de agosto se notificó a la empresa de manera fiaciente donde está la firma del responsable de la empresa a personarse dentro de las 72 horas por lo cual no se ha cumplido eso tampoco y se procedió el lunes 22 de agosto a la clausura preventiva de la oficina comercial las actuaciones ya fueron giradas al juzgado de falta y también en ese interín poner en conocimiento toda la población que se han cercado muchos vecinos con mucha preocupación porque bueno denota que han confiado a nuestra empresa a través de depositándole su dinero para hacer obras privadas aconsejar a la población que empieza a meter el ojo a prestar atención a los incumplimientos de obra porque no están tampoco cumpliendo con los plazos de obras privadas así que bueno también aconsejar a aquella población que se asesore jurídicamente para ir a una eventual justicia ordinaria y posteriormente si es posible también a la justicia penal así que bueno eso fue el procedimiento de la clausura preventiva tengo a disposición la notificación y el acta como se hizo para mostrarse a la prensa o a cualquier interesado así que eso ha sido por parte del comercio lo que se ha llevado a cabo adelante nosotros vamos a proceder hasta las últimas circunstancias tal es así que por el momento no lo doy a conocer lo doy a conocer ahora hemos secuestrado de esta empresa a cargo de nuestro juzgado de falta un camión comprado que no está en buenas condiciones de papeles me parece si no me equivoco señor juez y hemos secuestrado una combe y todo lo que podamos porque acá hay un problema nosotros hemos entregado 20 millones de pesos que era lo que correspondía el 30% que se fija por ley pero esta gente no cumplió por esos por esos 20 millones de pesos no ha cumplido nada nosotros queremos cobrar esa plata para iniciar la obra y para hacernos cargo de la obra es decir que yo hago una esto es una opinión mía y me hago cargo de lo que diga son sinvergüenzas raros porque están tocando picotean en todos lados hoy hicieron una pared acá a una pobrecita que tiene una pobre chica que sacó un crédito procrear y bueno le hizo una pared contenta porque a él se enteraron porque acá hay fuego amigo y fuego enemigo hay filtraciones dentro de la municipalidad que no tendría que haberlo que le han dado una mano a esta gente para que trabaje de esta manera y eso no puede ser eso no puede ser dentro de la municipalidad cuando investiguemos quiénes son voy a proceder de la manera que tengo que proceder que no soy para nada hablando eso se lo digo a aquella persona que está jugando mal y está jugando sucio con la municipalidad vaya a saber que con qué a lo mejor con un dinero que le pueden dar y nosotros no estamos acostumbrados a esto esta empresa tiene que comportarse como de la manera que se tiene que comportar y evidentemente lo que empezó en Arroyo Dulce no sirve nada y todo mal hicieron y todo 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 zaraza es decir que nosotros vamos a proceder como tengamos que proceder con esto sinvergüenza sinvergüenza de poca monta vinieron estaban inscritos en el vamos a dar vamos a dar curso a la provincia vamos a hacer la denuncia penal que correspondamos y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer no vamos a dejar nada de hacer y le agradecemos a los concejales que están acá por supuesto a los de la oposición que los veo presentes acá con esto es un poco ustedes iban a que vayan nuestros directores nuestro secretario interino de obras públicas que vaya a exponer algo más y que sea más profundo a lo mejor con ustedes que querrán preguntarle alguna cosa más pero nosotros acá les decimos un poco lo que está pasando no tenemos nada que ocultar quédense tranquilos que está la cosa está la cosa que arde y el pueblo está que arde vuelvo a reiterar cosas que a lo mejor ya las reiteré y el general de Dante tiene toda la la veña para hacer lo que tenga que hacer con esta empresa y lo que tenga que actuar actúe de la mejor manera posible como lo hace hasta ahora usted quédese tranquilo porque nosotros no le vamos a sacar el cuerpo a esto tampoco pero se equivocan se equivocan esta es la primera vez que nos pasa de la cantidad de obra que tenemos esta es la primera vez que nos pasa alquilaron local se preocuparon durante la el tornado de ayudarnos de decir dijimos estos son Gardel y en vez de ser Gardel no fueron Gardel fueron un desastre un desastre para con una cosa no son yo no puedo decir que son estafadores porque dicen todos que sí como si nosotros fuéramos unos tontos dicen que sí van un día acá cuando se enteran todo esto se enteran de que mataron una chica que sacó un procrear que llora todo el día no se merece eso una chica que está sola sacó el procrear tenía el terreno y bueno ahí estamos le hicieron una pared ayer es decir que no se van van tocando pero evidentemente gente para trabajar en todos lados y estaban haciendo un supermercado por ahí hoy lo fuimos a buscar el supermercado no estaban le están haciendo a otro a otro empresario de salto le están haciendo dos departamentos lo fuimos a buscar ahí no lo encontramos van tocando distintas cosas porque evidentemente tienen una estrategia distinta no puedo decir estafadores pero puedo decir que son sinvergüenza porque no tienen sinvergüenza no tienen vergüenza de lo que están haciendo nuestros pueblos por eso y viene más porque cada vez viene más gente de dos millones de cuatro millones de diez millones de cinco millones de veinte millones con nosotros han juntado un dinerillo importante que no sé cómo lo están distribuyendo pero nosotros vamos a actuar vamos a actuar con la justicia y vamos a actuar hasta donde podamos actuar ahora sí ustedes tienen todas las preguntas que quieren hacer ¿hay alguno más que quiera hablar acá? Intendente bueno buen día primero que nada consultarle respecto a si hay antecedentes de esta empresa con respecto bueno a lo que ha sucedido acá este incumplimiento en otras ciudades ¿se ha investigado eso? y por el otro lado si los demás damnificados de los que usted hace referencia han presentado las denuncias correspondientes por la parte privada han venido a la oficina de comercio soy muy preocupado no oficializando ningún tipo de denuncia porque no es el organismo que corresponde por eso aconsejo también como letrado por ahí inspeccionar el avance de obra y el incumplimiento de obra supuestamente que están haciendo los privados y acudir a la justicia privada o a la justicia penal también en el caso que fuera necesario que hemos tomado conocimiento no los antecedentes de obras que ellos habían traído al momento de presentar sus propuestas eran de organismos oficiales que se podían verificar pero no hemos tenido conocimiento que en otro lado ha sucedido lo mismo han traído algunos contratos de obras que habían cumplido con sus plazos y demás pero no no tenemos conocimiento no, la empresa está precalificada Jona está precalificada con buenos antecedentes ahora no tiene más buenos antecedentes en Salto no porque en Salto están incumpliendo ya no hablo más no hablo todavía de estafa están incumpliendo por eso están como están y por eso tenemos que salir a decir lo que tenemos que decir fundamentalmente para la localidad que allá está el delegado de Arroyo Dulce para lo que está pasando en Arroyo Dulce una pregunta intendente en la obra pública en Arroyo Dulce la apertura de sobres fue en diciembre del año pasado ¿no es cierto? no fue antes no fue en diciembre del año pasado en diciembre y fueron los únicos oferentes ¿qué han pasado 200 días? ¿qué porcentual de la obra está realizado? ellos en este momento estamos a menos un 3.96% de avance de obra cuando tendrían que estar al día de la fecha arriba del 20% porque ha pasado más de 200 días o sea que imposible que terminen por lo que en la finalización de obra el costo va a ser muy superior por los aumentos que hemos sufrido con los atrasos y la infección de obra ¿en qué quedó? nosotros inspecionamos la obra hemos estado siempre con ellos siempre que se los fueron notificados de la demora de los atrasos después ya pasamos a un tema legal digamos cuando ya enviamos cartas de documentos y demás por eso se le va a rescindir ahora el contrato para nosotros hacernos cargo de la obra y avanzar en todo la ventaja es que nosotros como administración no tenemos beneficios ¿podrían recordar exactamente cuál es la obra que están haciendo? es el recambio de agua de Arroyo Dulce de toda la red de agua potable de Arroyo Dulce ¿Monto? ¿Monto? el monto fue de 67 millones se adjudicó la obra 67 millones 300 y algo algo así era más o menos ¿se actualizó el monto? ¿ya está actualizado? no, no, no una vez que se adjudica no y una pregunta ¿ustedes se pudieron comunicar con la empresa en algún momento? porque va a decir que el contrato ¿se pudieron comunicar es lo que dice la empresa? bueno tuvimos varias reuniones informales o formales si se quiere porque fueron dentro del ámbito de la municipalidad bueno siempre fue tendiente a tratar de darle la oportunidad que pudieron reparar o en todo caso actualizar la curva de inversión y el plan de trabajo que se había desfasado que es un poco la pregunta que Leonor estaba haciendo que tiene que ver con eso ellos empezaron a quedarse atrás en esa curva de inversión y plan de trabajos entonces es cuando el municipio advierte y notifica que tienen que actualizar ahí es cuando empezamos a detectar el problema y es cuando empezamos a citarlos el tema es que uno puede reunirse muchas veces pero bueno después tenemos que actuar porque obviamente el tiempo pasa es una obra muy larga eso hay que aclararlo también tiene cuatrocientos y pico días de ejecución cuatrocientos ochenta claro es de un año y medio más o menos la obra y si bien han pasado cuatro meses está desfasada en el porcentaje que Sebastián hablaba con lo cual sí respondiendo a la respuesta sí nos reunimos varias veces obtenemos como dice el intendente un sí pero vemos que en obra no se avanza con lo cual tenemos que actuar yo no he hablado nunca con ellos el que tuvo una discusión bastante friccionante fue Camilo yo no he hablado nunca pero son unos sinvergüenza gauchitos son simpáticos porque uno dice que sí uno actúa de bueno y otro actúa de malo no sé cuál de los dos pero dicen sí, 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 sí y es ni sí, sí vamos a cumplir vamos a cumplir vamos a cumplir ya a esta altura del partido se han terminado las causales que dicen que sí y no actúan es decir que tenemos que salir a la palestra lo que pasa es que acá hay un problema también lo estamos analizando lo analizo acá que nadie dice que nadie hace la denuncia porque todos están esperanzados porque hoy construyen una pared allá mañana construyen un techo allá y todo y la gente tiene miedo de perder todo pero yo lo que quiero recuperar me solidarizo y le digo a la gente al vecino de Salto que no actúe más con esta empresa porque esta empresa fue nefasta para Salto no es de las otras empresas que son seres que están trabajando pero esta empresa no ha incumplido desde el primer día con nosotros ha incumplido nosotros queremos recuperar que esto es lo que quería decir queremos recuperar los 20 millones de pesos de adelanto que le dimos a esta empresa porque qué pasó 20 millones de acá más todos los que han recaudado del otro lado han hecho un paquete han hecho un colchón de plata importante para poder trabajar en algún otro lado con la empresa privada tal es así que montaron nuestra oficina acá y nosotros no lo vamos a permitir nosotros queremos cobrar lo que nos dio la provincia para emplear en un pueblo de Salto que es Arrozodulce eso es lo que queremos hacer nosotros así que son son sinvergüenzas sinvergüenzas que no no creen que nosotros le vamos a hacer no creen que nosotros vamos a ir a la provincia que lo vamos a seguir esperando como lo está pidiendo el privado y nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer no vamos a permitir que estos sinvergüenzas estén trabajando que vengan desde Zapala que vengan a hacer la barrabasada que hacen acá el zafarrancho que hacen una pregunta en la parte legal presentaron ellos garantías que van a hacer con eso digo se investigó por ejemplo las garantías que ellos presentaron ¿les van a ejecutar? sí han presentado tanto la garantía de oferta en su momento que era lo que pedían los pliegos y fue lo que oportunamente se analizó y han presentado también una garantía de anticipo financiero que estamos en estudio verificándola con la compañía que ellos han traído esa 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 polis emitida ¿las están analizando porque digo cuál es el digamos la sospecha que sean reales o no? no al no tener ellos ahora al estar incumpliendo ellos el contrato que era lo que garantizaba la polisa y el dinero recibido ponernos en contacto con la compañía para que ellos nos den información en qué condiciones está esa polisa bueno si no hay una pregunta más de nada les agradecemos que hayan venido nosotros vamos a seguir trabajando pero que si estamos le mostramos al pueblo la preocupación y a los vecinos de Salto fundamentalmente para defenderlo como se deben defender gracias